Tienen que, si quieren seguir, tienen que seguir. Vamos a tratar de otra vez. Sigue, para lo que quiera. Para tratar de otra vez. Cuando, obvio, cuando quiere parar, porque para. Para que no paren cuando hacen, ah, ok, finis. No, ni hasta nada lo decís, para que no paren. No, tiene que ser fluido. Vamos a ponerse a los labios. Fluido. La mujer no se tiene que dar cuenta que el hombre que usó, que cambió, que hizo acá. La mujer no se tiene que dar cuenta que el hombre que se tiene que hacer, que el hombre que se tiene que hacer. Cuando hacen el héroe que necesitan un poquito de abertura. Cuando, si no, si no lo hacen así, no lo hacen así, por ejemplo, la primera vez. Si hacemos giros caminados, obviamente también giramos. Entonces acá.